Dormidos, otra vez, una, dos y... No ve, no ve, no ve, tiene los pelos como locos, yo esperaba, vamos a peinarlo, se acaba de levantar. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Habéis dormido bien en casa? Oye, ¿me cantáis? ¿Alvaro, me cantáis la canción del león? Sí. ¿Sí? Venga. Vamos a dejar azar y vamos a cantar la canción del león, pero vamos a ponernos la mochila, ¿vale? En la mochila, ¿quién me da un mocata o una fruta o algo? Toma, vale, gracias. ¿Qué es? Fruta, es fruta. ¿Qué más en la mochila? ¿Qué tenemos que subir a la montaña? ¿Qué necesitamos? ¿Una? ¿Una cuerda? Una cuerda. A ver, ¿por qué? Lánzame la cuerda. Gracias. Gracias. Y como yo veo un poco, nos vamos a poner un abrigo. Vamos a hacer la mochila hoy, muy rápido. Y el abrigo. ¿Cómo nos ponemos el abrigo? Con la mochila. ¿Y la subimos? Sí. Y un gorro. ¿Nos ponemos el gorro? Y nos vamos a buscar a un... ¿A quién? A un león. A un león. ¿Tengo miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. Mira cuántas flores. Mira cuántas flores. Oh, 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 oh. ¿Hemos llegado a dónde hemos llegado? A una... Montaña. ¿Y qué tenemos que sacar de la mochila? La cuerda. Chas, 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 chas. Y la lanzamos a la de una, a la de dos. Y chas, vamos a subir, ¿eh? Uf, qué cansada estoy. Pero voy a buscar a un... Bájate. Una, dos, tres. A un león. A un león. A un león. Cogeré más. Cogeré más. ¿Tengo miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. Mira cuántas flores. Mira cuántas flores. O, 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 o. ¿A qué más se agarra un...? Río. Río. ¿Y qué nos ponemos? Los... Manguitos. Los manguitos. Y explotan. Dos. Y explotan dos. Y vamos a nadar. A la de una, a la de dos, a la de tres. Viene un cocodrilo que nada rápido. ¡A la de dos! Uf, casi nos comen pulete. Pero no pasa nada porque voy a buscar a un... León. Voy a mostrarle a un león. Voy a mostrarle a un león. Cogeré más. Cogeré más. ¿Tengo miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. Mira cuántas flores. Mira cuántas flores. Hemos llegado a la cueva Hemos llegado a la cueva ¿Qué hay que encender? Te vas a respetar a Leo Mateo Hay que encenderla La linterna La linterna, muy bien Sofía Y la encendemos Y miramos a un lado Y miramos al otro Y miramos arriba Y miramos abajo A la de una A la de dos Y a la de tres Ya está, vamos a ir Ya he cogido al león Me lo llevo a casa Me lo llevo a casa ¿Tengo miedo? No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas Mira cuántas Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Aplausos? Bien ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!